Floyd Mayweather humilla a youtuber en sesión de sparring, el afamado ex campeón mundial le dio una verdadera clase al influencer. Para muchos amantes del boxeo, Floyd Mayweather Jr. es considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, pues no por nada sigue dando cátedra de su gran talento dentro de las peleas de exhibición. Aunado a esto, recientemente se reveló un video en donde el estadounidense humilla a un youtuber en plena sesión de sparring. El ahora miembro del Salón de la Fama estará de vuelta en el boxeo el próximo 28 de febrero en el Reino Unido, y es por eso que se mantiene entrenando en el gimnasio para llegar a sus óptimas condiciones. A sus 45 años, Floyd Mayweather Jr. demostró que podía volver al ámbito profesional y pelear con algún boxeador joven, ya que aún conserva todas sus energías. Por si fuera poco, en su sesión de sparring que tuvo con un youtuber llamado Harviss, Mayweather no se contuvo y le dio una verdadera clase de boxeo sobre el ring, pues luego de que el influencer intentara golpear con fuerza al ex campeón mundial, este le terminó dando una paliza. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.